Hoy estaremos jugando a murder mystery con Maxi y una seguidora Soy Sheri y se los va a cargar la Enfrente de mi para darles un regalo Gilgi Hola penche putita Maxi tiene cara de sospechoso Aquí estamos jugando a las escondidas y nos tiene que encontrar el asesino Asesino, asesino estas aquí Hola niño Hora después Pista Porfa Lleva la pitufichingada No mejor que atora Ja 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 solito se delato Te bailo Gracias por ver el video No olviden que estaré donando robots en el juego de artistas hambrientos el día sábado 22 de julio a las 10 hora México Espera, dale like y suscríbete Tienes 3 segundos 1, 2, 3 Gracias los quiero mucho Música 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 Gracias.